Nuestra basura estaba formada por restos de comida, ropa, plásticos, muebles y básicamente todo lo que el ser humano no quería en su vida. O ya no nos cabía en el último cajón de la cómoda o en la caja de plástico de debajo de la cama. La basura la tirábamos a unas cajas grandes con tapa que se llamaban contenedores. O a papeleras de reciclaje, si en vez de latas de atún eran los gifs animados que te mandaba tu madre para darte los buenos días. Una tostada ahí con un corazón de mermelada. Buenos días, pues buenos días mamá, pues buenos días. Para que toda la basura que generábamos sirviera para algo, nos inventamos una cosa que se llamaba reciclar, que era separarla dependiendo del material del que estaba hecha. Y para no liarnos teníamos un sistema de colores. El amarillo, los envases, el azul, el cartón, el verde, el vidrio, el otro, lo orgánico, las pilas usadas, no usadas no las tires, el aceite, los electrodomésticos y ya cuando se llenaban todos los cubos, a las 3 de la mañana llegaba el camión de la basura, con el ralentí muy alto, tú te despertabas, te cagabas en todo y no te podías dormir, te ponías a pensar en los errores de tu vida, cómo haberte ido a vivir a un primero exterior. Mala idea esa. Luego había gente que tenía métodos innovadores para reciclar. Por ejemplo, el PP, que intentó reciclar el disco duro de un ordenador, formateándolo 35 veces y dándole unos cuantos martillazos, ¡pah!, antes de tirarlo. Esa gente era muy ecológica con sus cosas, sobre todo con sus cosas en B. Reciclar era necesario para contaminar lo menos posible y que el planeta durara por lo menos hasta que vuelva a emitirse el Grand Prix, que era un programa graciosísimo, ahí con la vaquilla dando cornadas a un pueblo, ¡pah!, y a otro ahí la patata caliente explotándole en la cara al alcalde, ¡pah!, lo teníais que ver de verdad. Pero a mucha gente le costaba reciclar y todo lo que no se reciclaba iba para un sitio llamado Vertedero, que era como el Everest, enorme y podía morir por falta de oxígeno. La única diferencia era que para subir a la cima no te guiaba un simpático Sherpa, sino una rata que fumaba Uralita. La basura que generábamos llegó a ser tanta que empezó a destruir los ecosistemas y generó nuevas especies de animales, como las cigüeñas con chubasquero o la tortuga Kim Kardashian. Pero bueno, no era todo eliminar especies, gracias a la basura también creamos nuevos territorios, como este formado solo por residuos que estaban en el Océano Pacífico y era siete veces mayor que la península ibérica. Cuando lo descubrieron, en vez de decir, tierra a la vista, dijeron, 10 millones de toallitas húmedas a la vista, de la zorrera que habían montado ahí en el mar. Pero la basura no solo acababa en los mares, en las montañas, en los vertederos o en Wallapop, también la mandábamos al espacio. Cuando los ingenieros de la NASA se enteraron, nos dijeron, Houston, tenemos un problema, dijeron, Houston, tenemos 10 millones de toallitas húmedas usadas. Que no, que al espacio no se mandan las toallitas, pero es que estaba reciclando el chiste de antes. Lo he dicho ya antes, habéis escuchado, ¿no? La basura espacial eran naves que no funcionaban, motores de cohetes, sondas, satélites abandonados... Incluso un millonario mandó un coche que todavía está dando vueltas por allí. Y os preguntaréis por qué. Pues porque entre tanta mierda que no se encuentra aparcamiento. Pero no todos nos deshacíamos de la basura. Había gente que la cogía de la calle para llevarse a la casa y darle una segunda vida. A esta gente la llamábamos estudiantes que viven en un piso compartido. Pero si te pasabas acumulando basura, dejabas de ser un hipster ecologista para convertirte en alguien con síndrome de diógenes. Que era gente que en lugar de coleccionar sellos o muñecas de porcelana, quería hacer de su casa un museo de las basuras del mundo. Bueno, pues ya lo sabéis todos sobre la basura. Bueno, no. También estaba la televisión basura, la comida basura, pero... Perdonadme, perdonadme. ¡Hombre, venja! ¿Cómo? Que si me voy a tu casa a jugar a la play, claro. ¿Tienes merienda? ¿Te gustan los yogures de coco? Venga, voy para allá. Esto es una pasada, esto tiene contactless, puedo pagar con ello. Digo, ok, Alexa, y hace cosas.